El tabaquismo es un grave problema de salud mundial debido a los daños asociados a su consumo. Es la causa que más influye en la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, existen en el mundo más de 1.300 millones de fumadores. Cuba ocupa el quinto lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a la prevalencia del tabaquismo. Sí, eso causa enfermedades. Estoy consciente de todas las enfermedades que causa hoy. Pero bueno, no tengo esa fuerza de voluntad. Quisiera, ¿eh? Buscar ayuda en podernos dejar. Fumaba hace 10 años. ¿Y qué hizo para dejarlo? Solo un buen día me acosté, me levanté con falta de aire. Al otro día compré una caja de cigarros, Hollywood Verde, y la puse arriba del refrigerador. La veía todos los días y en una semana ya, más nunca hasta el sol de hoy. Según estadísticas, una de cada cuatro personas es fumador pasivo y cerca de 1.500 mueren cada año por exposición al humo de tabaco ajeno. A pesar de las campañas del Ministerio de Salud Pública, actualmente en nuestro país, el 24% de adolescentes y jóvenes cubanos son fumadores. Hice fumar desde que tenía 12 años y lo dejé con 15 porque me afectaba gravemente, porque yo padezco de la garganta y eso me provocaba catarro muy seguido, muy a menudo. ¿Y por qué decidiste empezar a fumar tan temprano? Por amistades. ¿Por amistades que te dijeron, mira yo fumo tú también? Sí, así es. ¿Y qué sentías cuando fumaba? Nada en especial, nada. Algo muy desagradable porque cuando lo dejé se me quitó el mal olor y todo, porque eso provoca mal olor, me manchaba los dedos y eso. El tabaquismo constituye una mala conducta social y un peligroso factor de riesgo. El reto permanente es desarrollar en toda la población una conciencia social libre de humo. Damaris Leiva Feijó, Notic Sur.